Mira, en el microfon, tío, nadie me muera, así que coge y bájate el pantalón, tío. Tío, corria, llorame un poco, tío, no estoy preparado, tío. Mira, sigo y el tío sigue leyendo. ¡No hay las manos, tío! ¡Esto es eso de improvisación, tío! ¡No sigo una canción, tío! Escúchame bien, porque aquí yo no llevo mucho tiempo. Así que sigo y te entiendo. Yo no viento, pero... Bueno, me voy a presentar. Así lo de tío, empieza a rimar. Ahí el canzone, aquí el cabrón, este es un teléfono. Yo no sé más. Yo, mira, os voy a otra cosa. No es mi culpa, que yo tenga polla y esto tenga bruma. Si alguien me traiga un ejercicio, porque ya sé que es malo tener bruma, pero es peor ser un travesti. Mira, así que sigo. No, me voy a chucar y me voy a dar un fumeteo, yeah. Me voy a mi cama, me voy a fumar rama, yeah. Me voy a apoyar a tu alba. Así que sigo, digo, que no, que no, que no veo en pijama, yo. Mira, yeah, sigo así, que no veo en pijama, yo. Allá voy yo, estoy al trompo. Entonces es un mierda que no sabe tirar. Es lo que me gusta y sientes. Un día, pero yo me busco. Yo no puedo, pero yo soy el mejor. Un día, pero yo no puedo. Un día, pero yo no puedo.